Tenemos que hablar de tres tips que te van a ayudar a establecer relaciones, que estas relaciones nos ayuden mucho a negociar. ¿Cuáles son esos tres tips? ¿Cuáles son las partes más importantes para crecer en esto, en este ambiente de tener una mejor comunicación, de influir mejor? Lo primero es, tenemos que preguntar y hablar. Tenemos que mejorar esa parte de preguntar y hablar. ¿A qué me refiero? Lo primero, uno en esto es, ¿no es cierto? Las relaciones necesitan un conocimiento entre las partes. Y a veces no podemos entrar a negociar sin que haya ese conocimiento entre las partes. Entonces, debemos invertir tiempo ahí. Debemos estar cómodos en ese invertir, en hacer preguntas, en hablar, en contestar y tratar de ayudar al otro a que nos entienda. ¿Dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No es cierto? El hecho de compartir información ayuda a que el otro sepa, ¿no es cierto? Cómo nos sentimos, ayuda a que el otro sepa nuestras preocupaciones. Siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando damos a conocer el problema real que estamos tratando de solucionar. Porque por ahí sí, la contraparte lo conoce antes que nosotros. La contraparte nos puede utilizar la información en contra nuestra. Pero, de todas formas, tenemos que ser inteligentes en poder compartir. Porque cuando uno comparte, el otro entiende, ¿no? Y cuando uno comparte, puede hacer preguntas y el otro te va a contestar. El que no comparte, por lo general no recibe. Entonces, esa es la parte de la negociación que es un poco difícil, ¿no? Y hay que ver, te invito a que veas otros videos acá en el Instituto de Negociación y en YouTube. Vamos a poner el link en YouTube. Y lo que siempre recomiendo, cuando estés preparándote, prepárate con esta hojita. Esta hojita son 10 preguntas para prepararse, ¿no? Y este año es para que implementemos mejores negociaciones, seamos mejores negociaciones. Al ser un mejor negociador es cuando uno se prepara, cuando uno invierte el tiempo en prepararse. Y uno lo va a ahorrar mucho tiempo cuando uno está en la negociación. O sea que al tiempo lo vas a tener que invertir sí o sí. La gente inteligente lo invierte antes de ir a la mesa. Entonces sabe qué preguntas va a hacer, qué tiene que hablar, qué necesidad de información tiene, qué necesidad de información va a compartir. Ahí está la parte, los grandes secretos de los buenos negociadores. El segundo punto que me gustaría charlar, el segundo tips, es invertir tiempo. Mostrar a la contraparte que vos estás invirtiendo tiempo en conocerlo, en saber más. Que hay algo que te preocupa de él, que querés aprender, que querés entender. Esa es la mejor forma de establecer esta relación. Si uno no quiere invertir tiempo y uno quiere ir muy aceleradamente y se pone más duro, se pone, no, no es tan efectivo. Y queremos tener una relación efectiva. Dentro de los siete puntos, dentro de los siete elementos del método de Harvard, que lo pueden ver el video de los siete elementos, hay dos videos acá en YouTube, suscríbanse al canal nuestro y los van a ver, van a poder buscarlo. Donde uno de los elementos es la parte de las relaciones, ¿no es cierto? La comunicación, las relaciones son elementos fundamentales en la negociación. Y mientras más sepas utilizarlos, más te va a ayudar a obtener buenos resultados. ¿Quieres conseguir un mejor salario? ¿Quieres conseguir mejores clientes? Y bueno, el secreto está en conocer estos siete elementos y te van a ayudar a darte cuenta de otras cosas, ¿no? Bueno, entonces está, por un lado es que no solo tenemos que hacer preguntas, sino que tenemos que aprender, tenemos que entender, tenemos que buscar esa interacción con la contraparte para establecer esta relación. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, sabemos que el tiempo es dinero, ¿no es cierto? Pero mientras, ¿no es cierto?, si no invertís ese tiempo, pones todo a riesgo y eso te va a costar más, ¿no? ¿Me siguen, no? Yo sé que el tiempo es dinero, yo sé que hay una inversión, pero por eso, invertir tiempo vos mismo. Cuando uno invierte tiempo en la preparación, es cuando uno sabe lo que realmente quiere, cuando tiene las opciones, cuando uno tiene las alternativas, cuando uno se comprende. Y al prepararse uno mismo en la mesa, uno entiende más. Y esa misma preparación te va a servir para otras negociaciones. Ese es el gran beneficio. Y no vas a estar perdiendo tiempo durante la negociación. Una persona bien preparada, bajas esta hojita, que son diez preguntas, la bajas, te pones tu email, la bajas son diez preguntas, y te ayuda a entenderte, te ayuda a perseguir qué es lo que querés buscar, qué querés preguntar, qué querés hablar, en dónde vas a invertir el tiempo, cómo lo vas a poner, qué es lo que tenés que entender, qué es lo que tenés que aprender de ellos, ¿no es cierto? Y el tercer tip que quiero es envolver a otras personas. ¿Por qué es bueno envolver a otras personas? Porque trabajar juntos es un plas, 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 es mucho más importante, te hace construir relaciones. Si yo estoy negociando con vos, ¿no es cierto? Y de golpe necesito o quiero invertir y quiero traer a otra persona, y bueno, es fantástico cuando tengo un consultor, cuando tengo un banco, cuando tengo un abogado, cuántas veces nos pasa que estamos en eso, que una persona del banco nos introduce con otra persona, nos introduce con alguien más. Y eso favorece, eso nos ayuda muchísimo a seguir construyendo, eso ayuda a una relación. Las mejores negociaciones son cuando las relaciones son fuertes y cuando nosotros traemos estratégicamente otras personas, como ser un abogado, estratégicamente le presento el contador, entonces ya hay una conexión. Muchas veces ni siquiera me hace falta, ellos mismos se van a entender en cosas que me van a beneficiar a mi empresa, ¿no? Entonces, esa es la importancia de establecer estratégicamente relaciones en toda negociación. Bueno, Pablo Linzwein, Distrito de Negociación, les mando un fuerte abrazo. No te olvides de descubrir estos puntos, de trabajar estos puntos para ser más efectivo. Y no solo en la negociación, no solo es qué voy a ofrecer, sino cómo lo voy a ofrecer. Tengo que ser muy cauto en cómo vamos a ir presentando y quiénes son los participantes de cada negociación. Cada individuo te va a afectar en los resultados. Por eso, te recomiendo que siempre preste mucha atención y mira los otros videos. Mira el video que más recomiendo de los siete elementos, todos debemos saber, el nuevo video de las etapas, cuáles son las distintas etapas de negociación. Porque hay una mística. Mucha gente cree que la preparación, ¿no es cierto? Esto es una de las etapas de la negociación. Y no es así. Estamos totalmente en desacuerdo. Porque si yo estoy negociando con vos, ¿no es cierto? Esta, una de las etapas, va a ser comprender, va a ser planear, va a ser cerrar. Pero la preparación, yo la tengo, la preparación yo la hago para negociar con cualquier otra parte, para conocerme a mí mismo. Y la mayoría de los ejecutivos le erran en conocer lo que realmente quieren. Ellos creen, bueno, vamos allá a ver que lo que ellos quieren no es la forma, o mejor dicho, no es la mejor forma de negociar. Ir a ver que lo que ellos quieren no es la mejor forma. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo hasta el lunes. Y bueno, esto era muy importante discutir. ¿Cuáles son esos tres tips para establecer, para obtener mejores relaciones cuando vamos a negociar? Y inviertan tiempo. Inviertan tiempo. Si no te cuesta más, inviertan tiempo en prepararse, inviertan tiempo en hacer buenas preguntas, inviertan tiempo en entender. Utilicen la fórmula empática. Vean el video de empática en línea recta. Utilicen esa fórmula. Utilicen ese trabajo porque eso ayuda a la gente a estar enganchada. Un fuerte abrazo. Pablo Linzuen. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.